En los baños, en los ardoros, en los brazos tuyo, por su gran amor. Adorate por iglesia, revivida por Jesús, rescatada por su gracia. Y adamos su amor, Dios. Adorate, adorate, adorate al Salvador. Adorate, adorate, adorate al Salvador. En los baños, en los brazos tuyo, por su gran amor. ¡Gloria a Dios! Adorate, adorate, adorate al Salvador. Adorate, adorate, adorate al Salvador. Adorate, adorate al Salvador. Adorate, 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 adorate. Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive iglesia? ¡Viva Dios!